¿Existe una fórmula para la belleza? Hoy hay muchas personas que incluso se hacen cirugías plásticas para conseguirlo. Sin embargo, la verdadera belleza no está en el físico, sino en el corazón. Escuchemos la vida de Juan María Vianney, un joven que se convirtió en modelo de sacerdote y de cristiano. Hablemos de santidad. Reflexiones sobre la vida de los santos aplicadas a la vida cotidiana. San Juan María Vianney, si comprendiéramos bien lo que es un sacerdote en la tierra, moriríamos, no de miedo, sino de amor. Conocido como el cura de Ars, nació el 8 de mayo de 1786 en Darley, cerca de León. Sus padres eran agricultores y lo orientaron desde muy joven para trabajar en el campo. Tanto fue así que Juan llegó a los 17 años todavía analfabeto. Sin embargo, gracias a las enseñanzas religiosas de su madre, aprendió muchas oraciones de memoria y vivió un fuerte sentido religioso. Mientras los vientos del terror de la violencia y de la furia de la revolución soplaban en Francia, Juan tuvo la fortuna de recibir el sacramento de la reconciliación en su casa, gracias a un sacerdote refractario que no había jurado lealtad a los revolucionarios. Lo mismo sucedió con la primera comunión. La recibió en un granero durante una misa clandestina. A los 17 años, Juan sintió la llamada al sacerdocio. Si fuera sacerdote, querría ganar muchas almas, dijo. Pero el camino no era fácil, dada su escasísima formación intelectual y cultural. Solo gracias a la ayuda de sabios sacerdotes, entre ellos el abad Bailey, párroco de Éculi, logró ser ordenado sacerdote el 13 de agosto de 1815, a la edad de 29 años. Tres años más tarde fue enviado a Ars, un pequeño pueblo del sureste de Francia, habitado por unas 230 personas. Allí dedicó todas sus energías al cuidado de los fieles, junto al Instituto Providencia para acoger a los huérfanos y visitar a los enfermos y a las familias más pobres. Restauró la iglesia y organizó las fiestas patronales. Pero fue en el sacramento de la reconciliación donde se expresó mejor la misión del cura de Ars. Siempre disponible para la escucha y el perdón, pasaba hasta 16 horas al día en el confesionario. Cada día una multitud de penitentes de todas partes de Francia se confesaban con él, tanto que Ars fue bautizado como el gran hospital de las almas. El mismo Vianney hacía largas vigilias, ayunos, y comía una papa solamente para ayudar a expiar los pecados de sus fieles. —Te diré cuál es mi receta —explicó a un cófrade—, doy a los fieles que se confiesan sólo una pequeña penitencia. Y el resto de la penitencia la suployó en su lugar. Consagrado enteramente a Dios y a sus feligreses, murió el 4 de agosto de 1859, a la edad de 73 años. Sus restos descansan en Ars, en el santuario dedicado, que acoge 450 mil peregrinos cada año. En Ars las cosas cambiaron totalmente. Cerraron prácticamente todas las tabernas y el pueblo se convirtió en un pueblo piadoso después de ser un pueblo alejado de Dios. El santo cura de Ars mismo decía, «Dejen una parroquia sin sacerdote y terminarán adorando a las bestias». Fue beatificado en 1905 por Pío X y canonizado en 1925 por Pío XI, quien, en 1929, lo proclamó el patrón de los párrocos del mundo. En 1959, en el centenario de su muerte, San Juan XXIII le dedicó la encíclica Sacerdoti Nostri Pimodia, proponiéndolo como modelo para los sacerdotes. Mientras que en 2009, con motivo del 150 aniversario de su muerte, Benedicto XVI convocó un año sacerdotal en la iglesia para ayudar a promover el compromiso de renovación interior de todos los sacerdotes y para que su testimonio de fidelidad al Evangelio en el mundo de hoy fuera más incisivo y creíble. Hoy en día la mayoría de las personas busca verse bien e invierten mucho dinero en ropa que les luzca, arreglos faciales, cremas, entre otras cosas. Sin embargo, la verdadera belleza no es la que se muestra físicamente, sino la que nace del corazón. San Juan María Vianey mostró con su vida la belleza que emana del interior. Un hombre que nació en una familia sencilla y que se dedicó a trabajar el campo, pero que en medio de su falta de preparación académica amaba a Dios y buscaba agradarle. El santo cura de Ars es el rostro del joven humilde que anhela servir a su señor y ganar almas para él. Y que se esfuerza por vivir su vocación a pesar de las carencias humanas que se pueda tener. En un mundo que vive en el materialismo y la superficialidad de las exigencias humanas, que juzga por las apariencias y no por lo que hay en el corazón, San Juan María Vianey es un claro ejemplo de que Dios mira al interior de las personas y con su gracia es capaz de suplir las carencias humanas que puedan tener para convertirles en grandes ejemplos de santidad para sus fieles. Se dice que el santo cura de Ars, dada su escasa formación, le costó mucho trabajo el estudio de la ciencia divina, más aún porque en su tiempo había que saber latín para estudiar. Esto le trajo grandes problemas en el seminario, pero no por ello cesó en su empeño de cumplir con el llamado que sentía en su corazón. Intentando conseguir su objetivo de ser sacerdote, y Dios puso en su camino a hombres con una sensibilidad muy grande hacia lo espiritual que vieron en él un joven santo que podía ser un buen pastor de almas. Es la santidad y sencillez en nuestra vida lo que hace que Dios nos abra las puertas para lograr aquello que nos pide. Esto lo podemos ver en las palabras que utilizó el sacerdote que le apoyó al dirigirse al obispo que le ordenaría. Este joven no es una luminaria en los estudios, pero sí le puedo asegurar que su nombre es santo que será un buen pastor de almas. Y sucedió que el obispo decidió ordenarlo y le dio a la iglesia el rostro del sacerdote modelo que busca la santidad y ama su vocación. Pero también la vida del santo cura de Ars nos muestra la importancia de la oración, el sacrificio y el ayuno como medio para lograr la conversión de las almas, pues nos dice su biografía que dedicaba largas horas a la oración, hacía vigilias, ayunaba y por muchas ocasiones comía solo una papa al día. El enemigo de las almas le llamaba el comepapas y decía que si hubiera más como él, entonces sería fácilmente derrotado. Debido a lo anterior, es que los fieles debemos orar mucho por la santidad de nuestros sacerdotes para que a ejemplo del cura de Ars vivan una vida de austeridad, penitencia, sacrificio y virtud que les lleve a tener esa sed por conquistar las almas. En estos tiempos que vivimos, más que nunca debemos orar y ofrecer penitencia por los sacerdotes, pues algunos que se han desviado del camino de su vocación y motivados por el egoísmo y la soberbia, han caído en la falsedad de las apariencias y la superficialidad de las exigencias humanas. San Juan María Vianney, Santo Cura de Ars, intercede por nosotros y motívanos a vivir una vida sencilla y humilde como la tuya. Ayúdanos a entender que la verdadera belleza se encuentra en el corazón y no en el exterior. Te encomendamos a todos los sacerdotes del mundo para que motives en ellos el deseo de santidad y se conviertan en hombres de Dios que a través de sus bocas y ejemplo se difunda la caridad. Hablemos de santidad Reflexiones sobre la vida de los santos aplicadas a la vida cotidiana